El gusto grande de estar con un amigo de la casa, con un amigo de la ciudad y primero que nos hayas abierto las puertas Cristian de este lugar tan sagrado para ustedes tan importante como es el complejo celeste primero a tan pocas horas de un partido, de despedida que va a tener un significado tan importante para todos ustedes para la gente también, mañana en el centenario ante Ufeskistán y bueno, a pocas horas de partir rumbo a un nuevo mundial nada menos para ti y para la selección así que gracias Cristian por recibirnos acá Bueno, la verdad que es un placer, la verdad que muy contento también de tenerlos por acá de que podamos disfrutar y charlar un rato la verdad que siempre es lindo, siempre es bueno y bueno, como te decía antes, es un placer tenerlos acá con nosotros Haciendo obviamente, entrenando, concentrando, disfrutando reciente veíamos también, haciendo otras tareas también un poco comerciales, de publicidad es un poco de todo, lo que se hace en la selección hacer y estar en un lugar tan importante bueno, hoy te tocaba a vos también así que disfrutando desde todo punto de vista aquí en el complejo celeste, Cristian Sí, la verdad que sí, bueno, aprovechamos estos días también para ponernos al día con todo eso pero sin duda que bueno, lo más importante es que estamos haciendo una muy buena preparación de cara al mundial, ya nos quedan poquitos días para irnos y la verdad que bueno, la ilusión es muy grande no solo de nosotros, sino que de toda la gente así nosotros lo sentimos y lo podemos apreciar la verdad que bueno, es algo muy lindo que estamos disfrutando y sin duda que venir acá, estar unos días y disfrutar de todo esto que la verdad que pasa muy rápido, pero que siempre es tan lindo nos sentimos siempre muy bien y la verdad que es un momento muy especial para todos no solo para nuestra selección, sino para cada uno de los jugadores de poder estar tan cerca de un acontecimiento tan importante Una historia ligada a la selección tuya que viene ya de muchos años atrás no nos referimos a solo a Primera División ya tuviste historia juvenil con Uruguay vos te recordarás mucho mejor que nosotros aquel Sub-20 fue en Colombia, si mal no recuerdo con compañeros, ¿te acordás de alguno de los que tenías en esa época? quizás, no sé si concuerdan ahora con alguno pero es decir, tu historia con la selección ya viene de muchos años, Cristian Sí, sí, la verdad que sí, desde muy jovencito he tenido la posibilidad de poder formar parte de las selecciones juveniles bueno, empecé con la Sub-17, Sub-20, Sub-23 bueno, la mayor, la verdad que he hecho todas las categorías y eso la verdad que para mí ha sido muy importante me ha dado muchas cosas y bueno, es lo más lindo que hay poder vestir la camiseta de la selección por muchos años y después poder estar mucho tiempo en la absoluta también que es muy, muy difícil y que bueno, lo he logrado con mucho esfuerzo y que bueno, ahora si Dios quiere voy a poder disfrutar de mi segundo mundial pero sí, si nos remontamos a muchos años atrás hay categorías de juveniles de Uruguay que bueno, conseguimos con Godín con Mulera, jugadores que bueno, que hoy coincidimos también en la selección mayor y que son todo cosas muy lindas, que siempre las recordamos y bueno, y más allá de eso, de competir, de formar parte de un grupo también formas grandes amistades que te da el fútbol que eso también es muy lindo Eso se puede vivir acá, de que uno ingresa por la puerta del complejo la amabilidad de todos los funcionarios, de que ingresás a la recepción, sala de prensa lo que se vive, lo que se dice, no es cuento y se puede palpar, se puede vivir acá de que hay una gran unión grupal de las diferentes esferas aquí en la selección Sí, sí, la verdad que ahora con, al llegar que la verdad que la gente acá, bueno, es muy amable es como un lema acá dentro del complejo la amabilidad, la educación la verdad que tenemos un ambiente muy sano, muy lindo donde todos nosotros disfrutamos de eso pero también hay gente que por ahí no se ve hay gente que no, que bueno, que está de puertas para adentro, ¿no? como se dice y que también es importante y que siempre colaboran también para que a nosotros no nos falte de nada que estemos siempre bien y la verdad que eso también a nosotros nos ayuda mucho ¿Cómo vivís un poco esta ansiedad de cara a estas horas previas? Si comparás lo que fue el Brasil lo que era el Mundial 2014 ya tenés cuatro años más de experiencia ya supiste lo que es jugar una Copa del Mundo te estás jugando a favor o la ansiedad está siempre, esas ganas de que llegue el momento ¿Cómo la vas manejando? No, más que ansiedad es ilusión, ¿no? Creo que tanto yo como mis compañeros lo que sentimos, lo que queremos es hacer un gran Mundial y para eso nos estamos preparando en mi caso personal, bueno, es mi segundo Mundial y bueno, pero cada campeonato o cada torneo tan importante son únicos entonces cada uno es especial el de Brasil fue muy especial porque era el primero y porque había unas ganas y una ilusión tremenda este es mi segundo Mundial y por ahí lo tomo con más experiencia con más tranquilidad pero ilusión y esa caravilla esas ganas de poder vivir y bueno, intentar traer algo importante a nuestro país como sería, ¿no? porque no soñar con ganar la Copa del Mundo para nosotros lo tenemos en la cabeza día a día y la verdad que es una oportunidad que tenemos nuevamente de poder dejar en alto nuestro país Eso que decís tú de la Copa del Mundo lo he escuchado en la voz de muchos jugadores como que hace algunos años atrás no se ha animado a decirlo creo que esta camada de jugadores los nuevos que se han sumado le dan a Uruguay realmente una mixtura importante en todas las líneas es un equipo peligroso realmente, poniéndose en el lugar de otras selecciones no va a ser fácil de ninguna manera jugar contra la selección uruguaya y eso creo que se nota, se siente mismo también en el ambiente usted lo puede ver de lo que es la gente, la ilusión realmente parte Uruguay no sé si es con una responsabilidad pero sí con la mochila con muchas ilusiones y también posibilidades porque hay argumentos para hacer un muy buen mundial Sí, sí, como vos lo decías la verdad que creo que tenemos una gran selección con un plantel de jugadores de experiencia un plantel de jugadores también jóvenes que también tienen muchísimas ganas de hacer cosas importantes con la selección creo que bueno tenemos la, bueno el antecedente de hace nada de las eliminatorias que bueno, que hicimos unas eliminatorias históricas y que la selección siempre se ha encontrado muy bien y la verdad que encaramos este mundial con todas las expectativas y con la fe del mundo de poder estar arriba sabiendo que va a ser muy duro que va a ser muy difícil porque todas las selecciones creo que tienen su potencial porque por algo están ahí y cada partido es especial es diferente hay que prepararlo de una manera la verdad que muy especial porque como te decía todos tienen sus armas como para poder pasar de grupo y para poder tirar para adelante nosotros creo que por experiencia por la camiseta que llevamos por la historia y porque creo que estamos preparados creo que bueno que tenemos que intentar dar un paso más y intentar ganar la copa Egipto, Arabia y el local Rusia ¿cómo viste el sorteo Cristian? por allá por diciembre ¿dónde estabas? estabas jugando, entrenando ¿y qué sentiste? después de que se realizó el sorteo no hay que subestimar a nadie pero si se sabe y es cierto no hay que esconder lo que es la realidad que Uruguay es favorito del grupo sí, bueno la verdad es que lo viví en mi casa en España la verdad con mucha con mucha ansiedad y la verdad que muy orgulloso también de poder ser parte de eso sentirme parte de eso y ver obviamente a nuestra selección que que está ahí en el bombo en el sorteo y la verdad que eso es muy lindo hasta fuimos las primeras que salimos sí, sí y bueno al final parecía que podía ser el partido del debut al final no pero pero la verdad que que bueno el grupo es el que nos tocó la verdad que a priori yo sé que que bueno que la gente piensa que vamos a pasar fase a pasar la fase fácil pero creo que que bueno que no va a ser así ni mucho menos nosotros sabemos que va a ser va a ser muy duro muy difícil porque en el fútbol está todo muy parejo y la verdad que las selecciones tienen su nivel Egipto sabemos que tienen jugadores muy importantes también Arabia que es un poco más desconocida pero pero que seguro si está ahí es porque tiene su su potencial y bueno y Rusia que es el anfitrión que seguro avanzar va a querer avanzar este como de lugar entonces nosotros vamos a tener que encargar el primer partido como como si fuera el último que seguro que si lo podemos sacar y podemos ganar seguro que va a ser este va a ser clave para poder orientar los otros dos partidos es un amistoso mañana es una despedida con la gente pero también sirve 90 minutos de fútbol para seguir bueno fortaleciendo la idea y está bueno también para vos en tu caso en lo posible poder sumar minutos mañana con Nubequistán está bueno como marco de despedida de la gente seguramente un estadio centenario repleto pero también le sirve al técnico le sirve a ustedes para ir sacando conclusiones de cara al debut del viernes sí sin duda que mañana creo que bueno es un partido para todo eso pero también creo que bueno que será una fiesta la despedida de nuestra gente el estadio seguro que va a haber muchísima gente va a haber mucha alegría y la verdad que bueno que es importante también para nosotros despedirnos de buena manera con nuestra gente y sabiendo que bueno descargamos con la ilusión de 3 millones de personas y que vamos a dar todo y más para poder darle esa alegría a toda la gente que vive con tanto con tanto entusiasmo el mundial y bueno y cada paso que da la selección porque también es una realidad se la pusiste difícil el maestro Cristian con tu temporada fantástica realmente que bien te sienta la liga española en este caso en la Girona primera vez en primera división una temporada espectacular vos con muchísimos goles realmente venís en un gran momento si la verdad que si creo que bueno al principio de temporada cuando bueno cuando se resolvió mi pase para el Girona era muy importante para mi encontrar un equipo que bueno que me diera la confianza y que supiera bueno que iba a tener grandes chances de jugar durante todo el año creo que fue una decisión la verdad que muy acertada la verdad que también queríamos a nivel familiar volver a España volver a la liga después de dos años sin Inglaterra que fueron la verdad que muy buenos pero también muy duros y que la verdad que el año ha sido la temporada ha sido estupenda he podido hacer una cantidad de goles muy importante que me ha dado mucha confianza que bueno que ha hecho que el equipo también pueda crecer y que este año que es histórico para el Girona quede recordado por toda la gente y sin duda que bueno de acá a muchos años va a ser un año que va a ser recordado como te digo y bueno ojalá que que ahora otra etapa que es el Mundial pueda seguir este porque no haciendo goles y bueno ayudando lo que más pueda la selección ¿Tenés contrato largo con Girona? ¿Cómo es tu vinculación? ¿Cómo es el futuro del pensamiento sé que estás metido de cuerpo y alma en el Mundial pero ¿soñás con volver a jugar en Uruguay en algún momento en el fútbol uruguayo? ¿O tu idea Cristian es cerrar tu carrera en Europa? Sí, mirá tengo bueno todavía tengo contrato con el Girona dos años más y la verdad que bueno estoy muy a gusto ahí estoy muy tranquilo la verdad que me siento muy querido la verdad que me han dado mucha confianza pero bueno también yo le he dado mucho al club y bueno también es verdad que ahora es momento de centrarse pura y exclusivamente en la selección en disfrutar de lo que viene en competir al máximo dar todo de sí para una gran causa como es esta y bueno a partir de ahí ya habrá tiempo para pensar qué es lo que va a suceder si me quedo ahí en el Girona o no y bueno pero bueno con respecto a volver al fútbol uruguayo la verdad la verdad que bueno de momento pienso que tengo mucho para dar todavía en Europa o en las grandes ligas del mundo y bueno mientras tenga la posibilidad y me den las fuerzas y las ganas como para para seguir en Europa voy a seguir y bueno así que bueno a priori no pienso todavía en mi vuelta a jugar acá como viste todo el tema de la conformación de la lista de los 23 siempre capaz que es un momento complicado para ustedes mismos para los compañeros que tuvieron que abandonar la concentración como Lodeiro como Valverde como Gastón Ramírez quizás esos son los momentos más complicados principalmente creo que para para el técnico a pesar de su experiencia pero también a ustedes como compañeros y para aquellos que quedan desafectados ¿no? ¿Cómo vivieron esos momentos? No seguro que son de los momentos más duros que vivimos nosotros acá dentro de la selección porque bueno es un momento que si te pones en la piel de cada uno todos queremos ir y la verdad que hay lugar solo para 23 pero es como decimos todos no somos 23 ni 26 ni 30 somos muchísimos jugadores que formamos parte de esta selección de este proceso y bueno hoy nos toca defender a la selección estos 23 jugadores pero que sí fue un momento muy duro porque más allá de que cada uno quiera meterse en el mundial y meterse en la lista somos amigos compartimos años bueno con Lodeiro con Gastón más que nada compartimos muchos años en la selección momentos que la verdad que son muy lindos y bueno con Federico también porque bueno es un chico también joven que bueno tiene un futuro enorme y que la verdad que también obviamente que tenía toda la ilusión del mundo por ir y seguro que es un momento muy difícil que es difícil de superar y que al final bueno el plantel tiene que hacerse fuerte y bueno y también luchar también por para que ellos también se sientan orgullosos de nosotros bueno partido mañana concentración posterior pues con la familia algunas horas y ya sí el gran momento de partir rumbo a Rusia en un viaje largo pero seguramente que se va a combatir con lo que es esa alegría de ir todo junto ¿no? rumbo a un mundial sí, sí estamos bueno partiendo el sábado por la noche después de como tú decías de bueno del partido de despedida de estar un rato más un tiempo más con la familia y bueno seguramente con con la mayor ilusión que que podamos tener con con seguro que el cariño y el afecto de toda la gente que que nos está apoyando y que quieren que que nos vaya lo mejor posible y seguro que nosotros no lo no lo vamos a defraudar muchos amigos suyos y conocidos míos por allá lo acompañaron en Brasil ¿está esa banda cerca a Rusia o es muy lejos este año para para ir y la y la familia ¿cómo va a estar ese tema Cristian? sí, sí la verdad que está complicado está complicado porque indudablemente que la logística es mucho más diferente ir a Brasil que no a Rusia entonces las cábalas no van a estar sí, sí pero bueno seguro que de acá seguramente se van a poder hacer algo y este estar bueno apoyando y alentando al máximo como están siempre y bueno lo que sí bueno la familia mi mujer mis hijos y bueno mis papás que van a estar ahí van a ir y la verdad que están muy contentos y la verdad que seguro van a poder disfrutar del acontecimiento más grande del fútbol que es un mundial y bueno y cuando tenés un familiar un amigo un conocido que está ahí la verdad que que es algo algo muy lindo y que seguro que bueno que te llena de orgullo y la verdad que para mí lo que me queda es seguir intentando dar alegrías y disfrutar de todo esto un mensaje final Cristian que quieras decirle bueno a la gente general a la gente quizás de tal y de la región porque esto llega a muchísimos lados de cara a lo que se viene también lo que es tu expectativa también lo que quieras decir bueno no primero que nada agradecerles porque siempre la verdad que me demuestran siempre el cariño el afecto y la verdad que para uno eso siempre es muy importante la verdad que nunca yo nunca me olvido del pueblo donde salí donde nací donde tengo familia amigos allegados conocidos y la verdad que bueno le quiero aprovechar para mandarle un saludo con gran afecto con gran cariño y bueno que puedan que puedan disfrutar de un gran mundial de la selección y bueno que también puedan disfrutar de tener un talencia ahí y también a toda la región indudablemente y que seguro todos vamos a estar bueno yo desde allá y bueno la gente desde acá alentando y apoyando a la selección al máximo y disfrutando de un gran mundial gracias por todo Cristian gracias por abrirnos las puertas aquí del complejo y bueno lo mejor para ti que va a ser en definitiva también lo mejor para la selección así que muchísimas gracias en serio bueno muchas gracias también a ustedes por venir hasta acá y la verdad que compartimos un un rato muy lindo así que bueno un gusto un rato muy lindo y un rato muy lindo y un rato muy lindo